Con tanta gente que existe y tú te fijas en mí En este mar de colores me dibujas así A mí me gusta la noche y tú eres de madrugar Es tan extraño que el tiempo nos quisiera encontrar Sin intentar entenderlo, lo encuentro perfecto Nuestra diferencia es del mundo, el reflejo ya se ha puesto viejo Creer que la vida es mejor cuando todo es igual Dividido, está el mundo dividido Si vas a bailar conmigo, escoge cualquier camino Dividido, está el mundo dividido Si vas a bailar conmigo, escoge cualquier camino Oyendo esta melodía me decido a bailar Quizás te noto en los ojos, tú te quieres sentar A ti te gusta el silencio y yo no paro de hablar Es mágico y divertido de otro punto mirar Sin intentar entenderlo, lo encuentro perfecto Nuestra diferencia es del mundo, el reflejo ya se ha puesto viejo Creer que la vida es mejor cuando todo es igual Dividido, está el mundo dividido Si vas a bailar conmigo, escoge cualquier camino Dividido, sí, está el mundo dividido Dividido, sí, está el mundo dividido Si vas a bailar conmigo, escoge cualquier camino Razón tienen las aves al migrar Volar, volar cambiando, volar cambiando Volar cambiando de aire y de lugar Cruzar la tempestad, sin miedo a descubrir lo nuevo Dividido, está el mundo dividido Dividido, sí, está el mundo dividido Si vas a bailar conmigo, escoge cualquier camino Dividido, sí, está el mundo dividido Dividido, sí, está el mundo dividido Si vas a bailar conmigo, escoge cualquier camino Si vas a bailar conmigo, escoge cualquier camino Si vas a bailar conmigo Si vas a bailar conmigo, escoge cualquier camino